La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Junta de Coordinación Política hace un atento llamado a las diputadas y los diputados integrantes de la 64 legislatura a respetar los valores de la democracia, y a conducirse con respeto, tolerancia, apertura al diálogo, inclusión y búsqueda de consensos en los debates que se desarrollen en la Cámara de Diputados, en el marco de las normas éticas y parlamentarias que la regulan, con el objeto que ésta cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales de manera eficaz, describe el acuerdo. La Cámara de Diputados El pasado miércoles 5 de septiembre, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con diputados federales de Morena para quienes les hizo un llamado a ser una oposición que no se aproveche de estar en la cima del poder y no se comporte con estridencias.